Yo creo que trabajar desde Morelia es algo importante en cuanto a que seguimos en el centro del país, de entrada bajío todavía a pesar de ser el estado de Michoacán y creo que se puede trabajar muy a gusto si hablamos de tranquilidad, se puede trabajar bastante bien. Aquí el problema quizás es que se venden más libros de los que se leen, yo creo que eso es un problema, es decir, hay gente que compra los libros que no precisamente significa que haya gente que lea los libros, incluso se ve nuestras propuestas, nosotros cuando hacemos presentaciones de libros, yo luego vendo libros, la gente te compra, pero te compra más por esa primera emoción de quiero detener el libro del autor. Aquí en la ciudad hay un nivel cultural bastante amplio, podríamos decir, pero en muchos casos tiene que ver más con el estatus que con la verdadera necesidad de conocimiento. Yo en lo particular no manejo en mi obra algo que tenga que ver directamente con la violencia como tal. Yo creo que tampoco, que yo conozca escritores en Michoacán que lo hagan directamente no lo hay, no lo hay, no hay autores, escritores que vayan a ese tema. ¿Por qué? Es algo que habría que preguntarnos, porque se supone que debería, pero no creo que esté mal, yo creo que hay que también alejarnos un poquito históricamente de eso para luego poderlo retomar. Morelia, a pesar de estar en el estado de Michoacán, es una ciudad que está un poco distante, y digo un poco, de otros acontecimientos, de Tierra Caliente, por ejemplo. Quizás si habláramos con escritores de allá, ellos estarían más cerca y quizás les interesaría más documentar esa experiencia, ¿no? Todos hemos tenido experiencias, al menos en Michoacán, pero de ahí a ya pasar esa experiencia concreta a nuestra literatura no siempre pasa. ¡Gracias!